¿Y en Alicante qué hay? ¿En Alicante? En Alicante están los 4.20 4.20 4.20 5.20 5.20 6.20 7.20 8.20 8.20 9.20 9.20 10.20 9.20 10.20 11.20 11.20 11.20 15.20 15.20 16.20 17.20 18.20 No, 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 no. ¡Gracias! 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 Una Palamós Una de Optimis también 600 para que llevan ¡Ostras! ¡Madre de Dios! Aquello es... No, bueno, es ahí un poco Sí Tenemos que economizar rápido No, 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 no No, no, no No, no No, no No, 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 no, no